Armas demasiado ruido para alguien que afirma ser ladrón Ya, es que soy mago Ala Bien estoy Un pal vosotros Voy a ponerme ahora estacas de hielo O mejor, relámpagos Una ayudita por aquí Venga Me llego este oro Más oro, más curaciones Sed bienvenidos A un nuevo episodio De Elder Scrolls Skyrim Yo soy Magister Magus Y en el anterior episodio En el anterior episodio Entendé a pasar por aquí Lo conseguí, no No, atrás, atrás, atrás Necesito a Tronac de la escarcha Necesito otro Y lo necesito ya Ahora voy a ponerme a lanzar Relámpagos a lo loco Voy a tener que lanzar Una buena tormenta Vale Es difícil, eh Estos son difíciles Esto me lo han dicho Me están intentando decir A lo mejor no tienes el nivel Para Estar aquí He cometido un error ¿Quieres jugar a gritar? Vamos a gritar Ah, me ha aumentado la armadura pesada Menos mal Y ya estaría Este que tiene Un mando Afilado Joder Ya nos mandan cosas afiladas No era ya difícil el juego Yo sin armadura Tengo que mejorar mi armadura Vale Eso he estado cerca Ahí No Ahí Un poquitín más Ah ¿Aquí? Ahí está Espada de acero Brazos de piel Esto no lo necesito Y esto tampoco Vale Habiendo vencido A toda esta gente No me fío nada Oh Eres un genio Eres un genio Frank Vamos por buen camino También ha pasado por aquí Sí Quiero estar a tope de magia Quiero estar a tope de fuerza Quiero estar a tope de todo Vamos a utilizar nuestra piel férrea Y una tormenta de hielo Nos vendrá bien Porque seguro que aquí hay más de uno Exacto Tus sangre adornará a mi espada Ah ¡Muérate conmigo! ¡No vale nada! ¡Qué decepcionante! Sí Ha durado muy poco Me llueve tu mandoble Mira Una puerta más Es perfecta para una emboscada Prepárate Preparado estoy No, espera Ahora estoy preparado Que no se han visto Señor supremo de la muerte ¿Qué queréis? ¿Que juegue o que muera? Uy Le he dado a Mercer Frey ¿Quieres que me encargue de ti? Un segundito Uf Estoy Estoy a No sé por qué me he tomado esa Nada Me parece que aquí no salgo con vida Bonita hacha ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere enfrentarse a mí? ¡Venga! Listos Que sois unos listos Hielo y quitina Estoy oyendo voces Demasiado Gracias Me voy a llevar esto De aquí Ya sabía yo Arma Desarmar Ah, esa nos puede venir bien Tengo un montón de cosas Que voy a poder vender Y voy a poder Preparar Porque quiero mi armadura Mi armadura de nivel alto Espada de acero de asco Un diamante He aprendido invisibilidad Y me dan unas botas de cristal O sea que Perfecto Curiosamente El cristal No es El cristal Que nosotros asociamos Es una técnica De forja elfa Una técnica De forja Elfica Que se basa En En utilizar Un material especial ¿Tu seguidor no puede acompañarte aquí? ¿No? ¿No? Hay un mod Para poner armas así Hay un mod Para poner trampas Es una de las infames Puertas rompecabezas nórdicas Normalmente es imposible Abrirlas Sin la garra dorada Que encaja en ellas Y como estoy seguro De que la tiene Carlia Nos tendremos que apañar De otro modo Vale 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 Parálisis Me ha pillado Me ha encontrado Carlia A mi De verdad Crees que tu flecha Llegará hasta mi Antes de que mi acero Alcalde tu corazón Dame un motivo Para intentarlo Eres una chica lista Carlia Comprar la finca Abrillo dorado Y financiar la destilería A mi helada Fue una gran idea Para garantizar la derrota De un enemigo Primero hay que socavar A sus aliados Esa fue la primera lección Que nos enseñó Galo Siempre has aprendido rápido No lo bastante rápido O Galo seguiría vivo Uh Galo tenía su riqueza Y detenía a ti Solo tenía que mirar A otra parte Olvidaste el juramento De los ruiseñores Que hicimos Esperabas que él Ignorase tus métodos Basta de esta conversación Absurda Ven Carlia Es hora de que Galo Y tú Os reunáis Y no nos dejan ver la pelea No soy estúpida Mercer Cruzar espadas contigo Es una condena a muerte Pero puedo prometerte Que la próxima vez Que nos encontremos Será tu perdición Vale Puedo ahora ¿Sabes qué? Cabrón Ya está Tenemos que matarle No hay otra Ahora voy a tener Que volver a cargar Desde el punto de Ese es el arco De los ruiseñores Al menos eso he leído ¿Qué tal? Hay un troll ¿Tú me has disparado? Te he salvado la vida Un fleche está plantada Con un dañado paralizante Te lentificó el corazón Me impidió que te desangraras Si hubiera querido matarte Ahora no estaríamos hablando ¿Por qué me has salvado? Creo que no nos va a atacar Por ahora Mi intención original Era usar esa flecha Con Mercer Pero no conseguí Un tiro directo Tuve que decidir En una fracción de segundo Quitarte de en medio Y eso te ha salvado la vida Entonces estoy en deuda contigo Más de lo que crees Me ha costado un año Perfeccionar el veneno De esa flecha Y solo tenía suficiente Para hacer un disparo Solo esperaba poder Capturar a Mercer con vida ¿Por qué quieres Capturar a Mercer vivo? Oye Los chicos de la banda sonora ¿Podéis bajar un poquito La música? Estoy teniendo aquí Una conversación Con Carlia No debes llevar Ante el gremio Para que responda Por lo que he hecho Debo pagar Por el asesinato de Galo ¿Cómo vamos a demostrarlo? ¿Qué dice el diario? ¿Puede traducirlo Alguien a lo mejor? Es el único ajeno Gremio al que Galo Confió su identidad De Ruiseñor Oh Ruiseñor Otra vez esa palabra Ya he leído El libro de Ruiseñor Éramos tres Galo, Mercer y yo Formábamos un grupo Extendido y secreto Del gremio de ladrones De Riften Puede que luego Te cuente más sobre él Ahora mismo Tienes que ir a Ibernalia Con el diario Y conseguir la traducción Vale Toma Coge esto también Puede que te resulte útil Para el viaje A ver si hay una escarcha Venenos Y diario cifrado de Galo No, no huyas Quiero hacer preguntas Vale Háblame de Galo Era un erudito Un ladrón magistral Y un líder natural Todo el mundo Lo respetaba Y lo seguía Sin cuestionarlo Fue Galo Quien me metió En los Ruiseñores Y perfeccionó Al máximo Mis habilidades Se lo debo todo A él Estábamos muy Unidos Ya, ya Me lo han contado Sí, sí Según lo que dice El hombre este Era Isamantes ¿Por qué no has matado a Mercer? Mercer mintió al gremio Me tachó de asesina Y me difamó Mediante toda su red De contactos He huido durante 25 años Sin dormir dos veces En el mismo sitio Y borrando cuidadosamente Mi rastro Mercer no necesita morir Necesita sentir El frío aguijón Del destino Cuando su vida Se derrumbe ante él Y el gremio Le dé caza Puede que la próxima vez No tengas alternativa Aunque Si estoy yo al mando Créeme Voy a intentar hacer Lo posible Para que él pague Te prometo que Si llega el caso Y me encuentro Entre la espada Y la pared No dudaré No puedes venir conmigo Me temo que no He de preparar Los restos de Galo Para darles descanso Espero poder estar Esperándote ahí Vale Recuerda Habla solo con él Catacumbas del velo de la nieve Allá vamos ¿Por qué estoy volviendo? Porque me he dejado cosas ¿Por qué me he dejado cosas? Porque me han sacado De la mazmorra Antes de tiempo Mercer va a pagar Si es que es verdad Bueno Sabemos que es verdad Nada Que no viene Que no viene mi compañera Me voy a poner una armadura Tremenda Y voy a comprar una mochila Para poder cargar Todo lo que no puedo cargar Todos estos los he matado Y espero que no se hayan vuelto a cargar Creo que tengo una alteración Detectar muerte No Tengo que detectar vida Muchos de estos hechizos son útiles Cuando quieres Pasar desapercibido De hecho De hecho hay varios hechizos que son útiles No solo para un mago puro Sino también para un guerrero que utiliza magia O un pícaro que utiliza magia Por ejemplo la alteración de detectar vida y muerte Pues eso Los hechizos de detectar vida y muerte Te vienen muy bien En caso de que quieras Encontrar enemigos Y los hechizos de ilusión Pues te hacen mejor A la hora de ser sigiloso Y los hechizos de Por ejemplo El hacha de combate Invocada Te pueden ayudar a tener un arma En caso de que no tengas un arma lista Aquí es donde hemos estado Espero que estos no sean los restos de Galo Sé como van las cosas aquí Y me pongo aquí Una tronaca de las carchas Porque necesito un tanque Abrir a Skyrim ¿A dónde me lleva esto? Pensaba que habría algo más Pero por lo visto no Frutos de enebro Qué maravilla Y trigo Y tres ricas manzanas Creo que he hecho todo lo que tenía que hacer aquí O sea que voy a volverme a la casa A la mansión de Brie Y a la Custre Y vamos a ver si ha crecido Lo que he dejado en el jardín Akatos Mira Mira Toma ya Me la pongo aquí Trigo Vale Pues habiendo hecho esto Creo que vamos a dejar por aquí Este episodio Un episodio cortito Lo sé Pero Vamos Está bien Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!